El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos una vez más comenzando una nueva semana en nuestro Paso a Paso. La bienvenida y el saludo cordial para todos los que se conectan a esta hora a aprender, a compartir uno de tantos temas sobre crianza, paternidad, maternidad, de los que hablamos aquí todos los días. Moni, ¿cómo vamos? Bien, es que pensé que iba a decir a pesar del mundial. A pesar del mundial, exacto. Están ahí conectados con nosotros, muchísimas gracias, bienvenidos. Hace rato no teníamos un lunes. A mí ya se me había olvidado, ya estaba deshabituada a volver a arrancar. Los martes habían tomado como su lugar y pues nada, aquí estoy. Mi camisa creo que dice algo así. Too cool for Mondays. Demasiado cool para los lunes. Aquí estamos poniéndole la cara a los lunes con la mejor actitud y un tema en el que hoy los dos presentadores podemos ejercer de vida real. Así es. Cierto. Diferencia de edad entre hermanos. A veces como padres podemos elegir esa diferencia de edad entre los hijos. Otras veces, sea como padres o como hermanos, nos toca asumir, aceptar el descache o el milagro en el momento que llegue. Porque no nos digamos mentiras, así lo hemos llamado mucho en nuestras familias. Es un milagro que se estaba esperando hace mucho tiempo, simplemente papá y mamá, ¿qué pasa ahí? Se descacharon y como él llegó, como la noticia. Y sí, somos días reales. Yo le llevo 12 años a mi hermanita. Yo también, casi, 11 larguitos también. Hoy vive conmigo. O sea, es una hija más. Yo la adopté. Mi mamá se fue a vivir lejos de la ciudad y ella se quedó viviendo conmigo. Vivimos hace tres años juntas. Eso debería dar origen a un nuevo parentesco, ¿no? Hermano-papá o medio-papá, ¿cómo diría ahí? Media-mamá. Además, la mía es hermana-media, que es tema que tenemos también pendiente, pero es que no posee la vida real. Aparece completa la cosa, hermana-media, media-mamá, ahí queda junto otra vez completito. Ese es nuestro tema de hoy. La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus experiencias, sus opiniones. Si están en este momento en embarazo y ya tienes un hijo determinada, nos han escrito mucho a través de nuestras redes sociales. Ah, yo tengo un hijo que le va a llevar cinco años al que estoy esperando. Tengo hijos que se llevan 14 años, 25 años, nos escribió una de nuestras televidentes. Es mucho, pues muy bueno saber cuál ha sido su experiencia para que la compartan. Sí, porque además las dinámicas cambian y pues llegaremos a la conclusión, diría yo, desde mi ignorancia, que no existe una edad ideal para tener un segundo hijo, ¿no? Pues porque si hablamos de la diferencia es porque hay varios y yo no sé, usted la consideró, la planearon, ahora cada vez se planea más, antes eso era hágale que usted vino al mundo a parir. Así no, antes casi, exactamente, con un juntito de estornilladores, hay uno detrás del otro. Hasta que ovule, tiene hijos de hija, ¿eso era así? No, nosotros sí lo planeamos, sí. Sí, que se llevaran cuatro. Eran dos y que por lo menos mínimo dos años entre ellos y después de los dos años ya decidimos como buscar el segundo. Bueno, sí, pues muy parecido a los míos, se llevan tres, a mí me parece, a mí me parece un buen parámetro cuando el mayor tenga control de esfínteres, ya entonces usted vuelve y cambia pañales, porque es que eso cambiar dos a la vez, parece muy duro y muy guapo los que lo hacen, pero cada familia tendrá como sus estándares para tomar decisiones, sin embargo, hoy hablaremos de las implicaciones que tiene un caso y el otro y cómo afrontarlo desde la parte de los papás y desde los hijos, porque aquí particularmente hay dos posturas muy marcadas, que son esos dos lados, esas dos caras de la moneda, ser hermano mayor con muchos años de distancia o con muy poco, o ser padre de un bebé cuando el otro ya está grande y volver a arrancar, en fin. Todo eso lo estaremos hoy conversando. El caso es que si hablamos de este tema es porque existe un hermano mayor y a los hermanos mayores nos toca bastantes responsabilidades sin que las hayamos deseado, pedido, anhelado, ordenado. Los hermanos mayores, los hijos con los que nuestros papás ensayaron todo, probaron todo, aunque mentira, eso cree uno, con los hermanos menores ensayaron cosas distintas. ¿Soy el mayor? Yo soy el mayor. Pues además es que todos los hijos son tan distintos que yo creo que siempre es la primera vez. Uno llega como con cierta cancha, pero ellos se encargan a uno de sorprenderlo. ¿Con mi hermano le funcionó? ¿Conmigo no? Vamos a ir a la línea porque ya tenemos llamada antes de tener a nuestra vida real. Está Paula en el 268-6033, mamá de Camila y Agustín. Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué edades tienen Camila y Agustín? Camila tiene 13 años. Agustín va a cumplir añito y medio. Perfecto. ¿Y cuál ha sido tu experiencia con esa diferencia de edad? Bueno, la verdad no lo esperábamos. Entonces pensamos que Camila iba a ser siempre hija única, ya estábamos echados pues como a la pena, pero ella igual siempre le pedía a Dios un hermanito y con la fortuna de que Dios se lo concedió y es una felicidad inmensa. ¿Intentaron muchos años planeándolo, tenerlo y lo tuviste aún como en edad de no tanto riesgo o ya eres mayor? Yo tengo 43 años, o sea que siempre ya había pues como cierto riesgo. Igual me fue súper bien en el embarazo, no pensamos que me iba a ir tan bien. Es más, en el momento del parto todas las niñas que estaban conmigo embarazadas también llevaban dos, a ver, dos días, un día, abregando a tener sus hijos, yo llegué y en cuestión de dos horas ya tuve a Agustín, eso fue increíble, todos éramos aterrados, no me dio, pues que eran con tanto susto, qué preeclampsia, qué azúcar, qué tantas cosas, sino fue un embarazo súper lindo, felices con el niño, la diferencia de edad, Cami pues, o sea, para nosotros sí fue volver a empezar, fue duro porque fue volver a empezar, pero Camila muere por su hermanito, él muere por ella, esto es aquí una felicidad total. Y asumo que es una súper ayuda para ti, Camila, en este momento. Sí, mucho, me ayuda mucho, ahora que están en vacaciones, entonces ella me dice, mami, tranquila, ponete a hacer el almuerzo, lo que necesites hacer, que yo lo cuido. Qué hermosura, bueno, pues muchas gracias por compartirnos su historia, todo que ver con el tema de hoy, que apenas empieza y aquí está nuestra vida real. Aquí está con nosotros nuestra vida real, algunos de nosotros decidimos, digamos, tomar ese curso, ese posgrado de paternidad y de crianza por créditos, por semestres, hay familias que decidieron, les toca coger las materias completas, entonces cogen la materia de la experiencia de los chiquitos, de los más grandecitos, de los adolescentes y aquí tenemos una de estas familias, bienvenidos a Paso a Paso. Muchas gracias. María Teresa Correa, Tomás, bienvenido Tomás, Pedro, Pedro, ¿cómo vas? Tomás, el primogénito. Bien o no, y Antonio está aquí en la barriguita y además nos acompaña Carlos. Carlos, bienvenidos a Paso a Paso, ¿cómo están? Bien, usted. Muy bien, muchas gracias. Admirado de vernos. ¿Qué admirado? ¿Por qué mirado? Ay, no, ¿por qué? Tres, tres volver a empezar, aquí van, ¿no? Sí, llegan en etapas diferentes de la vida, Tomás llegó cuando yo, cuando éramos aún muy jóvenes, creo que éramos aún adolescentes y nos tocó asumir pues como ese rol, pero pues fue un aprendizaje maravilloso, cuando Tomás tenía alrededor de diez años, llegó Pedro, un hermanito que... ¿En qué momento? Llegó Tomás inesperadamente, ustedes eran adolescentes, ¿en qué momento dicen hagamos una familia? Pues y se juntaron ya conscientemente. Sí, ya tenía Tomás alrededor de siete años, ocho años, empezamos una convivencia, no somos casados. O sea, esperaron un montón. Esperamos un montón de tiempo para acomodarnos, pues éramos adolescentes y uno en la adolescencia pues como que no se toma las cosas muy en serio, muy aprecho. Pero en medio de la adolescencia fueron cuerdos, ¿no? Y dijeron, no, no, que esto no nos junte así a la loca, esperemos a ver. No, nunca fue a la loca. Yo terminé mi carrera universitaria, pues Tomás nació cuando yo estaba en tercer semestre de universidad. Terminé la carrera, ya llegó la convivencia y cuando ya llevábamos como dos años de convivencia, Tomás pidió mucho un hermano, Tomás pidió mucho, mucho, mucho un hermano y llegó Pedro, llegó Pedro cuando Tomás tenía nueve años y medio. Pero más allá de que Tomás le hubiese pedido ya a ustedes siendo conscientes de una relación estable, pues de una convivencia, además dicen, bueno, vamos a buscar nuestro segundo bebé, no solo por darle gusto a Tomás, sino ya para darse gusto como conscientemente a ustedes, el deseo de tener un hijo planeado. Sí, es como lo normal que la parejita, pero vino Pedro. Yo fui hija única y nunca me gustó ser hija única y siempre soñé con tener seis hijos. Ahora soy realista y no voy a tener seis hijos, pero sí, siempre soñé con una familia muy grande, entonces ya llegó Pedro, nuestro segundo hijo. ¿Qué cuestionamientos llegaron al momento de pensar en Pedro? ¿Se cuestionaron la diferencia de edad? ¿No importaba, Tomás no le importaba lo que llegue? Pues yo decía que lo que llegara con tal, no sé, yo quería más que era compartir con alguien y tener, pues sí, como un hermano con el que poder compartir, tener ese gusto de sentir momentos juntos y no estar como tan solo. Pues ya tenía nueve años, ya había avanzado mucho, pues también. ¿Y te asustaba un poco que te llegaran a robarte el trono o eso nunca te importó? Pues sinceramente ahora que lo pienso y trato de acordar, no, para nada, pues no me... Muchas veces, por esa época me daba rabia y te decía, pero ¿por qué le ponen más atención a él en ciertas cosas? Pero pues ya hoy en día casi que no, convivo mucho con él y pues como es el caso, le ayudo mucho a mi mamá con él, por ejemplo, si necesita que lo cuide, hasta le doy comida, le ayudo le ayudo con lo que sea, voy por él a la escuela. Pero la verdad, ¿no te has indigestado cuando Tomás es el que te cocina? No. ¿Por qué estás ahí como tan muerto de risa vos? ¿Quién se ve más gracioso en la pantalla? ¿Quién? ¿El papá o Tomás? Yo no sé. Pero, ¿y qué te gusta jugar con Tomás? ¿Qué te gusta compartir con él? No sé. ¿Cómo que lo sabe? ¿Se le mete a desordenar el cuarto? No. Una vez me dañó un computador, se me le pago encima. Se dañaba cuatro. Ay, Pedro, eso cuando uno está agarrando se lo cobran. Nada más la pantalla. Le agarré la pantalla. Nada más la pantalla y unas diez teclitas del teclado. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿y nunca compitieron como por el amor? Que es a veces como el gran problema cuando ya uno es muy consciente y pues le preguntaba yo a Pedro si no pensaba que le iban a quitar el trono, pero sí entrar como a competir con esos amores que han sido para uno solamente durante tanto tiempo. No, pues no se entra a competir porque la diferencia de edad es como Tomás se vuelve más independiente, pues ya hace sus cosas solo y entonces salimos mucho con Pedro y Tomás se va con sus amigos. O sea, ya chuleamos a Tomás y ahora nos encargamos. Eso, pero claro que hacemos muchas cosas en familia y salimos los cuatro. Entonces, como ir a cine, a piscina, cosas así. Entonces, se comparte mucho. Ay, me abogué con la pregunta que iba a hacer. Esto volver a empezar. ¿Cómo fue? Antonio no fue planeado. ¿Ya habían decidido dos? Dos, sí. Dos, pero yo con ganas de seguir echando el cuenta a Carlos. Dos, pero a veces ese seis te daba vuelta, o sea, todavía un seis. Sí, todavía, todavía. Ya sé por qué no quería regalar la cuna. Ahí ya lo vamos a enseñar, ¿verdad? Sí, Tomás. Pedro en algún momento hace alrededor de un año decía, yo quiero una princesa, yo quiero una princesa. Entonces, entonces el papá le decía, ahí está la mamá. No, una princesa como Tomás y como yo. Entonces, él lo que quería decir en ese momento era que quería una hermanita. No la planeamos, no planeamos tener otro hijo, pero ya llegó, nos dimos cuenta. Ya teníamos 23 semanas de embarazo. ¡Ay, qué genial! Entonces ya llegó, llegó. Empezó la ilusión de una niña, una niña, una niña. Querían, pues, tuvimos la ilusión de una niña, pero no, ya viene Antonio. Pero esa ilusión con 23 semanas llegó hasta la primera ecografía, no hubo que esperar. En la primera ecografía no se dejó ver. Ah, la primera no se dejó. En otra llegó y como siete hombres, siete mujeres, en la ecografía es donde fuimos. Cuando llegan, nos tocó a nosotros, un niño. Todas, todas con niña, 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 niña. Le dañamos la tarde al médico. Tingo, 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 tango. Tango. Y viene Antonio, nos ha dado mucha alegría. A mí en lo personal es, no sé, pues me parece como increíble que voy a tener tres hijos, parte del sueño chuleado. La mitad, como decía el papá. Sí, con muchos miedos y muchas cosas, pues, sostener los hijos no solo económicamente, sino estar ahí presente, ser una madre presente, estar ahí para los hijos no es fácil. Las mujeres ahora trabajamos, tenemos hijos, hacemos otras cosas. Los dos trabajamos en la ciudad y vivimos en un municipio. Entonces, el viaje siempre resta mucho tiempo. Eso le preocupa mucho a uno, pero no. Ahí está Tomás. Dice, dice el papá. Dice Carlos, vamos a ver a la línea. Oiga, Tomás, usted vio el video de ahorita, hay cosas que a uno le caen sin pedirlas. Ah, pues sí. Y a lo hecho pecho. Es que lo único que me imagino es Antonio, yo mayor por 16 años, no puedo esperar a ver qué situación en el futuro tan peculiar es, man, a tocar. Quizás me confundaba hasta con el papá. Lo primero que tienes que hacer es conseguir dónde guardar el computador con llave. El nuevo computador. Viene Estela de la línea, mamá de Julieta, Diego y Jennifer. Estela, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy, muy bien. Contentos de escucharte. Aquí, disfrutando del programa que siempre me lo veo y justo ese tema es el que me sale a mí. ¿Qué diferencia de edad tienen tus hijos? Imagínense que mi bebé tiene cuatro años, mi hijo mayor tiene 34 y mi hija mayor tiene 27. 30 años de diferencia. 34, 27 y 4. Ay, Virgen Santa. Imagínense, 34 es mayor, la muchacha 27 y la bebé tiene 4. Estás viendo materias del primer semestre otra vez después de haberte graduado con honores. Más o menos. ¿Estás haciendo otra carrera? ¿No quiere parar de estudiar? Total, me tocó volver a empezar, pero mejor dicho, es la felicidad de toda la familia. Mis hijos la aman como si fuera una hija de ellos, eso mejor dicho, esa muchachita es la adoración, parece la hija de ellos dos. Un embarazo saludable, sin problemas además, porque ahí entra, me imagino yo, el tema de la edad también. Claro que sí, gracias a Dios, todo muy bien. A lo último, por allá en los últimos meses me vino a dar diabetes gestacional, pero eso me lo controlaron con una dieta y todo salió súper bien y la tuve normal, todo muy bien. Ay, Estela, por Dios, 30 años de diferencia. 30 años. Eso ya no es volver a empezar, es reinventarse, ahora que está hablando de moda el término. Estela, muchas gracias, felicitaciones y qué rico que lo disfruten de esa manera, yo creo que es como la mejor salida. Y felicitaciones por ese programa, lo veo todos los días. Muchas gracias a ustedes por verlo, gracias. Muy bien, retomemos acá entonces, y Pedro, ¿tú te esperabas un hermanito? Sí. Sí, estás, ¿qué? ¿Qué sientes en este momento por la llegada? Alegre. ¿Estás alegre? Y Tomás, ¿tú sientes como de alguna manera, pues aquí el papá jocosamente, ya te está anticipando lo que se viene, pero sientes como cierta responsabilidad también en esto? Pues como me han dicho que quizás me toque mantenerlo y cosas así, pues yo. Y pues yo la verdad, yo la verdad digo, no, a seguir adelante como ya lo he hecho con Pedro, si necesitan ayudar en algo, pues lo cuido y hago todo eso y más que nada ya que voy a, ya me falta año y medio para salir del colegio y todo eso, ya voy a empezar lo que sería universidad y todo eso. Te vas a estudiar preescolar. Pues ya por lo menos si piensas tener hijos, ya vas a tener un separatorio importante. Ya vas a tener experiencia con mis hermanos. Por supuesto. Prehijos. En vez de prehijos, es prehijos. Prehijos, sí. Esa relación como ha sido, Tomás, descríbela tú. Bueno, admito que nos jodemos mucho el uno al otro. Uno molesta al otro y el otro responde y todo eso, pero eso es más que nada cuando nos ven ellos dos. Cuando digamos, nos dejan a él y a mí solo en la casa, santas palomas, llegan ellos y hasta nos estamos riendo, jugando bien. ¿Será de alguna manera? Pues ya lo hablaremos aquí. ¿Es como por llamar la atención? Sí, de los papás, ¿no? Como en este momento, mírame a mí, te necesito. Tomás, sí, en realidad, pues no se pueden ver, como decimos coloquialmente. Tomás me cogió, Tomás me pegó, Tomás me miró, me jaló el pelo, no me deja entrar a su habitación, no me presta las cartas, no sé qué. Y el regañado por lo general siempre es el mayor. Es Tomás. Yo trato, yo trato, trato de ser muy equitativa, pero en ocasiones, Tomás, pues estás muy grande, el niño está pequeñito. ¿Cuántas veces al día decís esa frase? ¿Vos sos más grande que él? Vos sos más grande. Es el hermano mayor. Usted es el hermano mayor, usted es más grande. No puede hacer nada mal hecho porque usted es la hermana mayor y todo lo que haga, mire que ella lo hace. El ejemplo. Pero Tomás para mí es una persona de inmensa confianza para confiarle, valga la redundancia, a Pedro. Y a Antonio. Y a Antonio lo cuida muy bien, como dice, le da comida. Para Tomás cuidar a Pedro significa darle comida. Pobrecito el niño tiene hambre. Entonces, como decía él, en una ocasión llegué, abrí la puerta así despacito, se estaban riendo a carcajas. Yo no lo podía creer. Entonces le pregunté a Pedro, Pedro, ¿cómo te va con Tomás? No, él hay veces me regaña, no me deja salir. Esa es la queja constante. Tomás, no me deja salir. Y no me deja ver por la ventana. Entonces llegan los amiguitos a llamar y Tomás no deja que se asome por la ventana. Pues sinceramente hacen mucho ruido y se me hace ahí en la acera como media cuadra, hablando, gritando y una cosa en la otra. Y uno ahí todo relajado, calmado, uno no puede escuchar bien lo que está viendo y yo les digo, venga, que es que Pedro no puede salir porque es que yo lo estoy cuidando y yo no lo puedo dejar salir. Ahorita más tarde que vengan los papás vienen. Cuando se caiga y la caída sea responsabilidad de la mamá, sale. Ay, sí, 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 responsabilidad de Tomás. Y ha sido una experiencia, bueno, que en definitiva no planearon, digamos, como que esto fue... Nos intervalos de tiempo. Si hubiesen planeado, se hubiesen imaginado, pronto, teniendo hijos seguidos, seguidos, pues, Maite, sí. Sí, pues, por lo que he querido tener muchos hijos, hasta cierto punto hubiese sido bueno, pero también, pues, me encanta, pues, como vivir, tener un bebé solito, me parece como mejor. Disfrutárselo a cada uno, sí, que tener ahí tantos bebés y no estar como presente o disfrutando cada momento de la vida. Pues, ahorita son experiencias completamente distintas, un adolescente en el colegio, un niño iniciando su edad escolar y ahora un bebé, pero... En dos, en dos días, una semana, en dos semanas, sí, va a estar aquí, pero no, yo no me hubiese imaginado, creo que no tengo la paciencia para tener... Voy a hacer una pregunta, pero quiero que sean muy honestos. A este bebé que viene, que se llama Antonio, ¿todavía le va a tocar ropita de Tomás? Sí. ¿Te va a tocar? Sí. ¿Te va a tocar todo el mundo? Yo me creía que los tienes, pero le toca, le toca. No, pero en esas ando, tengo que ir a la casa de mi mamá, tengo unas cosas guardadas y me la he estado pensando... ¿A ti que las había regalado? No, sé yo. ¡Píralo! 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 Y es una de las historias que los tres hombres, Arango Correa, hemos usado esta pijama, algo así. Esa foto que nadie me pijaba, es muy hermosa. Hay que tomarla. Ya, vea, esta correa es mía. Muy bien, son las historias de las familias, cada una se configura de una manera diferente, en un momento de la vida diferente, con unas prioridades distintas, y deciden vivirlo de una u otra manera. Son mil y una historias las que se pueden contar y tejer alrededor de las familias. Hoy hablamos de la diferencia de edad entre los hermanos. Bueno, y le voy a pedir, estamos en el mes del papá, le voy a pedir a los tres hombres que nos acompañan hoy tres números. Del uno al quince, ya les contamos después del corte para qué son. Del uno al quince, un número, Carlos, por favor. Tres. Tres. Tomás. Ocho. 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 Pedro. Siete. Siete. Tres, ocho, siete. Tres, ocho y siete. Ahorita les digo para qué y por qué estos números. Nos vamos a una pausa con la frase. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Y ya volvemos a paso a paso. La frase, cuando los hermanos están de acuerdo, ninguna fuerza es tan poderosa como su vida en común. Antístenes nos regala esta frase. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Juanita y Julieta jugando con su abuela. La foto anterior haciendo la silueta del cuerpo con la tripa de pollo. Todas dos técnicas que vimos aquí, propuestas que vimos. Técnicas. Me encanta eso. La técnica de la tripa de pollo. Sí, señor. Es que no es cualquier cosa. La técnica de la tripa de pollo para hacer la silueta que yo también la hice y muy divertida. Son fotos de Juego en Familia que además participaron en la entrega de libros que vamos a hacer ahora mismo. Para eso eran los tres números que pedimos antes de irnos al corte porque tenemos tres libros de Luz Miriam Guerra que son cómo crear hijos estables y seguros en tiempos difíciles. Un libro y dos libros de las mujeres tenemos valor no precio. Así que voy a dar las ganadoras. Con el número tres ganó Diana Zulema Restrepo, uno de los libros. Con el número siete, Diana Carolina Correa. Y con el número ocho, Camila Cartagena. Son nuestras tres ganadoras de los libros de Luz Miriam Guerra. Muy bien, dichas las ganadoras, retomamos hoy nuestro tema que en síntesis todo aquí le apunta a lo mismo. Estamos tejiendo hogares paso a paso, pero hoy nos enfocamos en esa diferencia de edad entre hermanos, por supuesto entre hijos y en volver a empezar o hacerlo seguido. En fin, tantas aristas tiene que aquí está nuestra experta. Y es un gusto tener de nuevo con nosotros a Milena Ortiz. Milena, ¿cómo vas? Muy bien. Bien, bien. Terapeuta en bioreprogramación. Trabaja a través de la programación neurolingüística mental, además con constelaciones familiares. Y es autora del libro Terapia Creativa. Y me gusta esto de bioreprogramación porque uno tiene que reprogramar cuando tiene un hijo después de mucha diferencia. Reiniciar, reiniciar. Reiniciar, resetear. Además, mamá de Samuel y Julieta, ¿qué se llevan entre ellos? Cuatro años y diez. Cuatro años. Pues salgamos de una vez de la duda de si existe o no, planteados, qué sé yo, por las constelaciones, por la psicología, por la bioreprogramación, por la ciencia, una edad sugerida para que se lleven entre los hijos y pues para que los padres volvamos a ser padres. Bueno, ahí hay un tema importante y es separar como los roles. Un tema es viéndolo desde los hijos, un tema es viéndolo desde los padres y otro desde lo familiar, ¿cierto? Desde la constelación familiar. ¿Qué pasa con lo ideal? Lo ideal siempre depende de lo biológico, de lo psicológico, del contexto en el que estamos. Digamos que una mujer para que se recupere físicamente necesita un tiempo, entonces si se está medio recuperando físicamente y llega a otro embarazo, quizás se descalcifica más, quizás está todavía en el posparto y en la depresión posparto y aparece de nuevo un hijo. No sé obviamente tu tema, pero ¿sabemos? ¿Cuál? ¿Un año? Yo creo que tengo entendido. Sí, pero puede ser, digamos, dos años. La recuperación del cuerpo, cada cinco años. Sí, pero los ginecólogos no recomiendan menos de un año. Menos de un año no porque hay muchas cosas. Yo creo que uno nunca se recupera, pero por lo menos. Incluso pues vuelve el periodo, ¿cierto? O sea, muchas cosas que pasan y hay una recuperación de ciclo, ¿cierto? Hay un ciclo biológico. Yo diría que dos años, a partir de dos años, el cuerpo otra vez empieza a estar en un buen, pues en una buena forma para entrar en otra concepción. Pero ¿qué pasa a nivel familiar, cierto? O sea, si el contexto está esperando un hijo, si un hijo es deseado, si no es deseado, que hemos hablado también de eso acá, las implicaciones que tiene. Y cuando los rangos de edad son muy amplios, pues son dos contextos diferentes. Entonces nosotros decimos que a nivel familiar, la familia tiene la edad del hijo. Cierto, entonces cuando ya hay dos edades, a veces no sabemos qué edad tiene la familia, ¿cierto? Si tiene los dos años de este o tiene los 14 años de este. Claro, porque se configura en familia cuando llega un tercero, pues como grupo familiar. Y cuando él nos llama uno de 30 y otro de 4, deja de ser pareja y pasa a ser familia. Y en el tema de constelación familiar, hay un asunto que aunque nos reíamos mucho ahorita con los invitados y que entonces a este le va a hacer el rol de papá y todo eso, hay una implicación muy fuerte a nivel constelar, ¿cierto? Y es que ese hijo deja de ser hijo y se convierte en padre. Y eso es un desorden, ¿cierto? Como lo decimos en las constelaciones. Hay una falla en el orden familiar. Y cuando uno ya después atiende a estos hijos, dice, yo no tengo pareja, yo no he logrado conseguir, me da asusto tener hijos. Y cuando uno se devuelve, ¿por qué te da asusto? No, es que ya he criado a cinco. Entonces ya no quisiera tener los míos. Entonces hay una cosa inconsciente que está ahí, ¿cierto? Entonces estas familias son buenas familias, han hecho un proceso educativo, pero en muchas otras familias los roles se pierden, ¿cierto? Entonces un hijo, un adolescente cansado, un adolescente que quiere estar en su intimidad, que quiere estar en sus asuntos, le toca desenvolverse como papá. Darle comida a Pedro. Darle pañales, darle comida. Entonces dice, bueno, ¿y cuáles son mis asuntos? ¿De qué me hago cargo yo? Entonces por eso les decía, es importante esos tres roles. Lo que siente el hijo, ¿cierto? Que dice, pero ¿cómo así? Yo quiero ir a bailar y me toca quedarme aquí con este niño cuidándolo. ¿Qué pasa con los papás? ¿Cierto? Cuando los papás dicen, bueno, entonces ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Con este de acá o con este grande? ¿Y cómo manejamos los celos? Porque es inevitable. A mí me dio un duro. Es inevitable. El día que me dieron la noticia me encerré un día entero llorando en mi cuarto. No, y en el fondo hay muchos celos. ¿Cierto? Porque yo soy el príncipe, yo soy la princesa, porque además usamos esas palabras. Con los hijos que no son muy adecuadas. Yo tengo mi trono y me toca compartir. Que varía mucho también. Porque en el caso de Moni, llegó una hermanita, después de mucho tiempo. En mi caso, yo tengo una hermana a la que le llevo dos años y una hermana a la que le llevo doce. Digamos que yo ya tenía cierta relación con mi hermano y ya era muy diferente la forma de aceptar a mi nueva hermana. Y además yo creo que lo del género ayuda. Sí, claro. Porque cuando yo lo asimilé, listo, no hay nada que hacer, viene otra persona. Yo dije, pero que sea niño, para que no compitamos como en el mismo género. Pues si a mí me tocan unas cosas, no van a ser las mismas, pero no. Niña. Niña. Y otra llorada. Y otra llorada. No, es que no es fácil. O sea, cuando los coge, cuando aprendemos, cuando los llevamos a la conciencia, lo elaboramos, decimos, no, maravilloso, se quieren, se aman. Pero cuando nos damos el permiso de ver qué pasa en los hogares, aparece esa guerra, una guerra de poder, ¿cierto? Una guerra del amor. Porque yo digo, pero es que, por ejemplo, mi hijo me dice, mamá, pero pues, ¿por qué tanto tiempo con ella? O sea, digo, mi amor, es que hay que cambiarle el pañal, hay que darle tete, pues hay que darle la leche, hay que estar con ella. Porque todo lo que yo salgo con ella, ya lo hice contigo. Eso. Básicamente. El mío me dice en estos días, mamá, yo creo que tu problema es que desde que Julieta está, tú no puedes dormir bien. O sea, es que ya no te deja dormir bien. Y yo le decía, ¿y por qué dices eso? Porque te levantas en la noche, haces esto. Y yo le decía, mi amor, es que contigo también lo hice. Sí, entonces ellos no alcanzan a ver eso, y eso es importante, como ver todos esos horroles. Voy a interrumpirte, Milena, enseguida ampliamos un poquito sobre ese tema, porque tenemos en la línea Alejandra, mamá de cuatro, Galileo, Juan Diego, Mariana Agustín, y no quiero que de pronto la espera sea tan larga que no aparezca el quinto antes de responder esa llamada. Alejandra, bienvenida. Ay, pero... Alejandro, Alejandro, se fue. Cinco hijos. ¿Dónde está Alejandra? Se fue. Bueno, Alejandra, si puede volverte a comunicar, estamos atentos ahí a responder. Hay algo que quedó en el aire, Leo, y no quiero que se quede ahí, porque entonces hoy lo vemos muy bonito, nos reímos aquí en el set de ello, pero entonces, ¿cómo hacer para que un Tomás, que le lleva 16 años a su hermano menor, no pierda su rol de hijo, de hijo mayor y de hermano mayor? No cargarle más responsabilidad de las que naturalmente tiene. O sea, es un niño que ya está pensando, bueno, ¿y yo cómo lo voy a criar? O sea, no es un asunto de él, ¿cierto? Dejemos ahí la respuesta que volvió la llamada para que no se nos vuelva a... Alejandra, ahí estás, bienvenida paso a paso, ¿cómo vas? Pues, Anne. Muy bien, muy bien. Mamá de Galileo, Juan Diego, Mariana y Agustín, mucha diferencia. No, Galilea, Galilea. Ah, Galilea. Me disculpen, tengo aquí el dato. Galilea, Juan Diego, Mariana, Agustín. ¿Qué edad es entre ellos? ¿Qué diferencia de edad entre ellos? Los tengo en tandas, 14, 10, 4 y 9 meses. 14, los que más se llevan, se llevan 6. Sí, y con respecto a lo que decía la experta, uno cómo puede, o sea, el tiempo para uno manejar, uno tiene que pedirles colaboración a los hijos, ¿cierto? Y pues ellos van viendo y siendo conscientes que lo que uno está haciendo con los pequeños también lo hizo con ellos, porque de pronto los hijos no se dan cuenta de muchas cosas que hace uno como padre, pero yo quisiera que la experta me dijera cómo de pronto cambiarles ese chip de lo que ella decía, que ellos ya están cansados, que no pueden desempeñar el rol, como porque yo tengo un preadolescente y uno en la pubertad, entonces, como para no cometer ese error de que ellos ya estén cansados o que eso los marque como para la vida. Alejandra, pues muchas gracias, justo en esa pregunta quedamos, ¿no? ¿Cómo va a ser para que no pierdan su rol? ¿Y cuál es nuestro rol como padres para educarlos? Hay un asunto desde el lenguaje, ¿cierto? O sea, es cuando yo a un hijo le entrego el otro como, es que tú ya eres el papá, no, o sea, tú eres el hermano mayor y como el hermano mayor hay unos roles de hermano mayor y hacemos una red de apoyo, ¿cierto? Entonces, no es que él no vaya a cambiar un pañal, es como se lo entrego, ¿cierto? Y diciéndoles que él es tu responsabilidad, ¿no? Estamos como equipo, ¿cierto? Trabajando, pero hay que cuidar el lenguaje. Yo a veces escucho a papás, ¿cierto? Nos estás colaborando, ¿no? Entre todos nos acomoda. Pero, ah, no, ya le llegó su responsabilidad. Es que ese niño es suyo. No, es que a mí me decían textual, yo lo dije ahora. Claro. Usted no puede hacer nada mal hecho. Claro, no puede, entonces los papás se desentienden y sueltan los hijos. Ahí el asunto es, definición de roles claros, un lenguaje posicionado de los papás, porque los papás se desposicionan, ¿cierto? Entonces uno dice, no, es que, y ahora escucha, vamos, y se escucha lindo y a veces simpático, pero no, es que es como si fuera el hijo de ellos. No, yo ya, es que no es el hijo de ellos, es el hermano de ellos. Entonces, ahí nosotros tenemos que darle una posición de hermanos y darnos una posición de padres, ¿cierto? Y decir, esta responsabilidad nos vamos a repartir, vamos a colaborar, estamos construyendo entre todos, pero los papás somos nosotros, ¿cierto? Cuando yo le digo al otro que es el papá, el otro pierde su rol y entonces el otro no ve a un hermano, ¿cierto? Sino que ve a un papá y quiere encontrar un hermano y no lo encuentra. Y cuando pasan los años, encontramos en consulta que viven con el hermano, ¿cierto? Que no han podido estar fuera de él, que no pueden tener hijos, que es demasiada carga, ¿cierto? Entonces, o incluso hay mujeres que suben de peso, ¿cierto? Porque sienten que tienen que ser la mamá, la matrona y es porque están cuidando hermanos. Entonces ahí desde la bioreprogramación encontramos muchas cosas que nos ponemos a nivel físico porque asumimos un rol que no nos corresponde. Entonces hay que manejar bien el lenguaje y estar atentos, ser sensibles. Si el otro siente que ya es una carga, hay que decirle, no, es que tu hermano no es una carga, es que ven, que es que el papá soy yo. Ok. Voy a volverme un poco a la primera pregunta en la que tratábamos de averiguar si existe o no una edad ideal. La hay, o eso depende mucho de cada familia, hay familias en las que dicen, no, chulemos eso de una vez, seguiditos, serán unos años duros, pero luego ya coronamos, o como estas familias que se han parado en la óptica de rico poder dedicarme de lleno a un solo hijo. Hay creencias, ¿cierto? Hay unas creencias que dicen, tengo uno, entonces me dedico a decir, como que ya lo suelto y sigo el otro, pero es que resulta que este otro también me necesita, ¿cierto? Entonces, otra creencia, los tengo bien seguiditos, pues para agotarme, cansarme y todo eso y ya después disfrutar con ellos. Hay unos asuntos que sí me parece importante evaluar, ¿cuáles? ¿Qué pasa con el control de esfínteres? Como lo decías ahora, es bueno cuando el otro niño ya controla esfínteres porque hay esas dos cosas, aunque ellos cuando controlan se devuelven, pero es normal, hace parte de marcar el territorio. Y tampoco es que siempre pase, a mí no me pasó, por ejemplo. No, es porque lo pasa cuando se sienten más celos, porque necesitan marcar territorio y lo hacen con los esfínteres. ¿Qué es lo ideal? Que esté entre tres, ¿cierto? Tres, cuatro años, que hay una recuperación física, ¿cierto? Porque es que las mamás nos cansamos mucho. Y emocional. ¿Cierto? Y emocional, son muchísimas cosas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay otras edades que se vuelven muy complejas y es cuando los chicos entran en la preadolescencia y en la adolescencia, porque la adolescencia es una etapa de intimidad. Es una etapa donde yo cierro la puerta, donde me escondo, donde yo no quiero saber de mis papás, mis papás que no se metan. Y eso es normal, tiene que pasar. Entonces, yo estoy viviendo mi adolescencia y me toca salir a cambiar un pañal. Entonces, no cierro bien la etapa de la adolescencia. Y esa etapa es una etapa muy delicada. Pero entonces, más allá del lenguaje de, venga, ayudémonos entre todos, también es establecer unos límites y en qué momento uno puede pedirle a sus hijos mayores que le ayuden. Que le ayuden, claro. También hay momentos en los que no tienen por qué ayudar. Y además en una familia todos se ayudan, ¿cierto? O sea, hay que calentar el tetero, pues lo puedes calentar. Lo que no puedo dejarle al otro es que entonces asuma las definiciones de normas, ¿cierto? ¿Quiénes definen las normas? Los papás. Los papás definen las normas. Cuando le digo el otro niño, ¿defina la norma? Estoy bajándome desde la autoridad, ¿cierto? ¿Quiénes definen los límites? Los papás. Los papás, ¿cierto? Entonces, digo, hermano mayor, defínele el límite a qué hora se entra el hermanito. Mientras usted lo cuida, son unos límites y mientras están los papás. Por eso Tomás prefiere no dejarlo salir. Claro, porque se ahorra las responsabilidades. Eso desde el punto de vista de los padres. Tres, cuatro años, digamos, físicamente emocionales. Y tampoco los padres podemos pedirle a los hijos que se comporten como nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero que ellos dos estén jugando todo el tiempo. Pero él es un adolescente, no le interesa sentarse a jugar. Juega tres minutos y a los tres minutos ya lo están llamando los amigos y ya se fue. Entonces, yo digo, no, juega con él. No, porque está en otra etapa. O sea, no forzar las cosas. No, porque no es ahí donde lo tengo que forzar. Y si nos paramos en el punto de vista de los hijos, ¿qué es más chévere? Porque pues para mí hoy yo digo, gracias a la vida me dio una hermana. Nos llevamos tantos años, nos llevamos súper bien. Es una excelente relación. Pero entre ellos, ¿cuál es lo ideal también? Pues que se acompañen o que el uno pueda servir de soporte y ayudarle a gestionar, a resolver, a tantas cosas. Tanto como decir lo ideal es lo que pasa, pasará. ¿Cierto? Siempre pasará lo que tenga que pasar. Y los hermanos son una bendición. ¿Cierto? Porque tener a otro es una bendición siempre. Luego uno más adulto lo entiende. ¿Qué es lo que pasa ahí en esa relación? Que no es una relación tan cercana como desde la intimidad. Es una relación un poco más formal. ¿Cierto? Es una relación cuando hay gran diferencia. Yo le hablaba ayer con mi cuñado, que con mi esposo se lleva mucho tiempo. Y él me decía, yo veo a mi hermano mayor con mucho respeto. Pero creo que no con tanta cercanía íntima. Como si se llevaran dos años o tres años. Que son con pinches, que entonces entre los dos dañaron el televisor, entre los dos. ¿Cierto? No, porque el otro está allá. Entonces, como mi mamá me dice. Aquí fue Pedro el que le dañó el computador. Claro. Y como mi mamá me dice, póngale cuidado a él que él es su ejemplo. Entonces, yo todo el tiempo lo estoy mirando así, como el ejemplo. Pero ese ejemplo es muy pesado. Porque el otro dice, ay, no puedo hacer nada mal. Entonces, cuando ya conversamos y decimos, es que tu hermano también hace cosas buenas y hace cosas malas. Tu hermano... Entonces, los papás conversamos, ¿cierto? Conversamos donde el ideal no es que seas igual a tu hermano. El ideal es que seas tú, como tú eres. Vamos a la línea porque está Daniela con nosotros, mamá de Maximiliano. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias a ustedes. Muy bien. ¿Cuál es tu inquietud a propósito de nuestro tema? Tienes nomás a Maximiliano. Sí, yo tengo a Maximiliano precisamente por el tema que está en este momento. Porque yo fui mamá de mi hermano. Le llevo a mi hermano siete años. Y tuve que cuidarlo, cambiarlo, darle comidita mientras mi mamá trabajaba. Y solo éramos el hijo. Entonces, me tocó asumir ese rol. Pues, lo asumí en ese momento. Me tocó. Porque yo lo veía obligada. Yo, qué pereza. Yo, cuidar a mi hermanito. Qué pereza. Yo, no poder salir. Qué pereza. Pues, todo lo que han comentado. Pero ya hoy grande, hoy en día, pues, me siento muy contenta. Porque eso me ayudó para ser mamá. Ya supe cuando tuve mi hijo cómo cambiar un pañal. Cómo cuidar un niño. Y, pues, de pronto, eso influye también a que yo no tenga más hijos. La verdad, si hubiera más hijos, fue... Se nos fue. Daniela. Pero, Daniela, muchas gracias por tu participación. Y, además, das en el punto que yo tenía por tocar. Para preguntarle a Milena, ¿qué tanto nos marca esa experiencia como hijos también a la hora de tomar esa decisión? Pues, ya Diana nos contaba qué había pasado con ella. Pero, para las parejas que están en este momento, digamos, tomando esa decisión, marca mucho el que uno haya sido hijo único, el que el otro tenga uno o varios hermanos. Sí, claro. Y, ¿cómo se vivió la infancia? Yo soy hija única. Y yo dije, no, uno hijo único es chévere, pero tan rico tener la vivencia de hermanos. Que nunca es lo mismo un primo ni un mejor amigo. Es que nunca. Porque es que, pues, él sabe el lazo de sangre, es un lazo muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, hay cosas muy especiales ahí. Con el tema de los hermanos es una cosa muy especial. ¿Qué es lo ideal? Depende, ¿cierto? Siempre depende de la familia. Pero eso nos marca impresionante. O sea, yo encuentro en consulta gente que dice, no quiero ni un hijo. Estoy cansado. Son cinco hermanos. ¿Qué cree? ¿Qué pereza? ¿No es cierto? Pero es la interpretación. Y otros dicen, tengo cinco hermanos. Qué rico, ya estoy entrenado, mejor dicho. Me lo sé. Entonces, cada uno vive el mundo desde lo que interpreta, ¿cierto? Desde su historia. Pero su historia, ¿cómo la interpreta? ¿Cierto? ¿Cómo la siente en el alma y en el corazón? Y eso es lo que hace parte de lo maravilloso de la vida, ¿cierto? Poder ver nuestras interpretaciones y mirar nuestra historia. Nuestra historia define nuestras decisiones. Hija única, hermana mayor. ¿Nada como ser la hermana mayor? Nada como ser la hermana mayor. ¿Seguro? Pues no he sido hermana menor. La menor dice que es lo mejor. Vamos a ver, ¿cómo es esto de ser la hermana mayor? Si no hay nada mejor que eso. Vamos a una pausa y ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Juego en Familia es el tema de las fotografías de nuestro mamarazzi. Recuerden, paso a paso arroba telemedia en punto TV. Juego que cambia también mucho cuando hay una diferencia de edad importante. Porque entonces a veces hay que jugar cosas distintas. Cuando hay que ir a los jueguitos. Cuando hay que ir a los jueguitos, usted va a tocar. A usted, vaya con el niño para los brinquitos. Vaya usted con el otro. Yo quisiera hacer, ahora que salió esto de los, ¿cómo se llama? Me la vi ayer y todo. La película que te dije. Los Increíbles. Los Increíbles 2. Yo quisiera hacer Elastic Girl para estar allá con las motos. Y aquí con el carrusel de caballitos. Porque además se pasa en la edad, ¿cierto? Entonces, ese puede estar en la piscina de pelotas. Entonces ahí, miren que ese es un rango de edad. Como en los cinco años. Entonces ya a partir de los cinco ya no le gusta la piscina de pelotas. Y entonces, mira a ver cuándo es que vamos a sacar la bebé. A mí me tocó una vez hacer una fila de hora y media para unos carros chocones con los dos. Y cuando llegamos a la fila, el pequeñito no le da la estatura. Ay, sí. Fataleta. No, una tristeza. Lo logré entender muy bien en ese momento. Yo ya me la venía oliendo como en la mitad de la fila. Le iba explicando y cuando llegó lo aceptó muy resignado y todo. Pero a mí me dolió mucho. Ay, sí. Es horrible. Mile, finalmente se lleven mucho o no se lleven mucho. No somos nunca el mismo papá del primero que el segundo. Nunca. Nunca. Porque las experiencias te marcan. Incluso había unos memes ahí en Facebook donde decía, el primer hijo no queremos la televisión, la televisión no jugamos con él. Y en el segundo, por favor, prendan la televisión para que se entretengan. Sí, porque entonces cambiamos muchas cosas, ¿cierto? El segundo, los mayores hijos nos permiten confiar más en nuestro instinto, ¿cierto? Como refrescarnos más en muchas cosas. Como saber que si no tenemos una maleta grande, no va a pasar nada. Como que no es necesario que se tome el tetero a una temperatura. Que se lo tomó listo, está bien. Como que si se ensució, también está bien. Yo creo que maduramos como papás, ¿cierto? Si nos permitimos madurar. Y además maduramos como familia. También si nos construimos y nos permitimos madurar como familia. Y somos distintísimos, ¿cierto? Volviendo al tema de no forzar las cosas, cuando consideramos la edad que se puedan llevar nuestros hijos, un argumento que siempre sale a flote es, ojalá se lleven muy bien, sean muy buenos amigos, se tengan el uno al otro, pero eso tampoco se puede forzar. Hay veces donde la química, por más lazos de sangre que existen. Y además es que los hermanos te entrenan para la vida, ¿cierto? Te entrenan para la lucha, pues... Sacan callos. Sí, o sea, la diferencia, la competencia, o sea, es inevitable. Cuando el otro te dice, no, es que le pones más cuidado al que a mí, eso es una competencia. Entonces uno tiene que estar atento a eso. La familia te forma para afuera, ¿cierto? Cuando estás ya en un trabajo y sabes que estás compitiendo con un compañero de trabajo, o que estás haciendo otra cosa, que sabes llevar una discusión, que puedes llegar a un acuerdo. Yo creo que a veces idealizamos mucho, ¿cierto? Que se lleven bien, que se amen, que se abracen, pero que peleen también está bien, ¿cierto? Pero que lleguen a acuerdos, ¿cierto? Sobre lo fundamental, ¿cierto? Sobre si prestamos los juguetes o no, sobre si mi ropa le queda al otro y qué pasa si lo veo, ¿cierto? Sobre si es donde da un paseo familiar de adultos, porque esa competencia muchas veces prevalece en la adulta. Sí, y entonces cuando se enferman las familias, cuando ocultamos todo sobre lo bonito, ¿cierto? Cuando decimos, no, aquí todo va a marchar súper bien, aquí nunca peleamos, y por debajo ya las garroteras. Cuando una familia destapa eso, cuando una familia entiende que se enoja, que tiene miedo, que tiene tristezas, que a veces no nos entendemos, es una familia que realmente crece, ¿cierto? Porque trabaja sobre sus raíces, no sobre la manzana tan bonita como se ve, sino lo que hay debajo, ¿cierto? Entonces hay muchas creencias, y cuando los vemos pelear, lloramos, ¿cierto? Y decimos, ay, qué pesar, se agarró el pelo. No, pero, ¿y qué pasa? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo el otro le pega el chicle al otro encima? ¿Cómo se hace? Los problemas como aprendizaje. Sí, ¿cómo lo resuelven ahí? Para que lo resuelvan bien en la escuela, para que lo resuelvan bien en el trabajo, para que cuando tengan una pareja puedan resolver un conflicto. Yo creo que hay cosas más valiosas en lo que hay debajo, que en esas cosas tan bonitas que a veces creemos. Perfecto. Muy buen mensaje para cerrar, Leo. Ahí le queda a usted con su hermana 12 años menor. 12 años menor, y una hermana 12 años menor solamente. Muy bien, un tema muy chévere en el que las familias, como hemos podido ver, se identifican mucho, porque hay muchos casos que se repiten y en todas se vive distinto, pero hay grandes generalidades que nos pueden ayudar a la hora de criar y soportar, como nos toca a los padres, pues cada una de las familias. Nos vemos, Milena, muchísimas gracias. Bueno, con mucho amor, como siempre. Mañana un programa que teníamos en deuda hoy, desde que esto arrancó. Yo sí que las admiro. No le voy a decir a quién. Yo también las admiro mucho, pero no les voy a decir a quiénes. Véanlo mañana, nos vemos mañana una vez más para aprender de otros temas de crianza, maternidad, no les voy a decir, no les voy a decir. Nos vemos mañana. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina